Bueno, en este video les vamos a enseñar cómo ensamblar una máquina collarete. Es la máquina NW8803GF-DMR-110 de la marca Kansai. La herramienta que vamos a utilizar para nuestro ensamble es una llave perico, un desarmador de cajón, un desarmador de cruz, un desarmador plano, un punto de impacto, un martillo, una matraca con un dado de media y de un cuarto, dos llaves españolas de diferentes medidas, un poco de grasa, una navaja o cúter y unas pinzas de corte. Empezar retirando el plástico protector para atancar los componentes del banco. Bien, ya que retiramos el plástico protector, lo que va a traer va a ser un cajón en el cual va a traer la torñería. Va a traer dos columnas, una columna izquierda, una columna derecha. Va a traer un travesaño inferior, un travesaño superior, un pedal grande con placa y un pedal chico con placa. Y el tablón ya con las marcas y los aditamentos puestos. En el cajón va a venir lo que va a ser la tornillería que vamos a ocupar para armar el banco. Lo que va a contenir esta bolsita va a ser los cuatro tornillos del travesaño superior con sus tuercas y sus rondanas. Va a traer cuatro pijas que son las que van a sostener las bases. Y cuatro tornillos con sus rondanas y sus tuercas que estas vienen perteneciendo al travesaño inferior. Vamos a empezar colocando la columna izquierda. Aquí como se puede apreciar ya viene perforada y aquí es donde va a coincidir el orificio de la pata. Y por ende vamos a poner la pija. Ahí checamos que coincide. Y para ponerlo vamos a ocupar una matraca y un dado de media. Entonces apoyándonos con la matraca vamos a colocar la espija. Ya que apretamos la pata izquierda vamos a ir con la pata derecha. Lo mismo, aquí trae ya la perforación hecha donde va a entrar la pija y donde va a coincidir el orificio de la pata. De igual manera ponemos la pija y con la matraca lo apretamos. Vamos a colocar el travesaño superior. La posición va a ser la siguiente. Tiene que quedar de esta manera. Vamos a ocupar estos cuatro tornillos. En estos cuatro tornillos lo que vamos a hacer va a ser retirarle la tuerca y la rondana pequeña. Y este pequeño tubo. Este tubo lo vamos a colocar aquí en medio. Lo colocamos y por afuera colocamos el tornillo. Y nos debe de quedar de esta manera. Del otro lado va a ser lo mismo. Ya que lo tengamos los cuatro tornillos puestos vamos a colocar el travesaño. Aquí como pueden ver tiene dos perforaciones. Estas dos perforaciones van a coincidir con estas otras dos. Entonces colocamos que coincida. Chiste el regal. Ya que coincide lo empujamos. Ya que lo tengamos así vamos a colocar estas dos piezas. Primero vamos a colocar la rondana y luego la tuerca. Y eso va a ser lo mismo con los cuatro tornillos. Ya que lo tengamos colocado. Ayudándonos de la matraca y del rodo vamos a apretar los tornillos. Lo vamos a apretar por fuera. Y por dentro pueden apoyarse con su pulgar. Agarrar la tuerca para que sea un poco más fácil el apretado. Ya que terminamos de colocar el travesaño superior. Vamos a colocar el travesaño inferior. Que viene siendo este. Para colocarlo vamos a ocupar los cuatro tornillos restantes. Que son estos. Lo que vamos a hacer va a ser quitarle la tuerca y la rondana grande. Ya que le hayamos quitado las tuercas. Lo vamos a colocar. El tornillo nos tiene que quedar así. Y lo vamos a meter así. De esta manera. Y lo vamos a colocar en estos orificios. Y vamos a colocar primero la rondana. Y luego la tuerca. Y va a ser lo mismo con los demás lados. Ya que lo tengamos. Lo que vamos a hacer va a ser empujar el travesaño. Hacia al lado contrario de nosotros. Que viene siendo para afuera. Ya que lo colocamos. Vamos a proceder a apretarlo. Nuevamente vamos a usar la matraca. Igual nuevamente se pueden apoyar con su mano. Para agarrar la tuerca. Para que se les facilite el apretado. Y ya que tengamos nuestro banco armado. Vamos a proceder a abrir la caja del capital. Y vamos a sacar la caja de accesorio. Y vamos a retirar el omicel. Para sacar estas piezas. Son la varilla de rótula. El clutch. La caja. Con su clavija colocada. Y pijas para colocar el clutch y la caja. Bueno vamos a empezar colocando el clutch. El clutch ya que como verán ya trae unas marcas. En estas marcas va a coincidir el clutch. Entonces de esta bolsita que sacamos. Vamos a sacar cuatro pijas. Y las vamos a colocar. Para eso se pueden apoyar si tienen un poco de grasa en casa. Lo vamos a embargar un poco. Con una pija. Y lo vamos a descolocar. Para esto vamos a ocupar un desarmador de cruz. Y va a hacer lo mismo con las tres pijas restantes. Ya que colocamos nuestro clutch. Vamos a colocar nuestra caja de control. De igual manera aquí trae dos marcas. Que es donde va a coincidir la pija. Y es donde lo vamos a pijar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar. Y de la bolsita vamos a sacar. Las dos pijas restantes. Y lo ajustamos bien. Que coincidan. Y lo empezamos a pijar. Y lo mismo con el lado de atrás. Ya que tengamos colocados el clutch y la caja de control. Vamos a proceder a conectar el clutch a la caja de control. Aquí tiene varias entradas. Lo que vamos a ocupar va a ser la cuadrada. Porque es la misma entrada del cable del clutch. Entonces tiene su posición. Y lo conectamos hasta que escuchemos que haga clic. De nuestra bolsita vamos a sacar las dos grapas que trae. Y vamos a proceder a clavar los cables. De un lado vamos a poner. Una grapa aquí. Y las dos grapas restantes las vamos a colocar en el lado de la caja. Vamos a retirar este pequeño alambre. Y vamos a colocar las grapas. Ahora vamos a colocar la varilla al clutch y al pedal. Para esto vamos a ocupar ya sea una llave española. O si no tienen se pueden apagar de una llave perico. Lo que vamos a hacer va a ser quitar este nudo. Aflojamos este tornillo. De modo que tengamos las dos orillas sueldas. Entonces vamos a agarrar una varilla. Le vamos a quitar la tuerca y la rondana. Y la vamos a colocar de esta manera. Vamos a colocar primero la rondana. Y luego la tuerca. Vamos a apretarlo. Ya que hayamos colocado la varilla al clutch. Ahora vamos a colocar la varilla al pedal. Para esto vamos a aflojar estas tres pijas. Para que sea más fácil poder poner la varilla en el pedal. Ya que la hayamos quitado de las pijas. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a retirar la tuerca y la rondana de la varilla. Y la varilla la vamos a colocar en este orificio. De esta manera. Y por dentro vamos a procurar que quede de esta manera. Para que sea más fácil. Para que no estorbe al momento de colocar nuevamente la placa. Y la volvamos a colocar de la misma posición que estaba. Ya que ya hemos colocado nuevamente la placa. Vamos a proceder a retirar estos dos tornillos que tiene aquí. Apoyándonos nuevamente de la llave o de la llave perico. Vamos a aflojarlos. Y vamos a retirar la rondana y la tuerca. Y lo vamos a colocar entre el tercer y cuarto orificio. Y lo vamos a pegar hacia la derecha. Vamos a colocar primero la rondana y luego la tuerca. Y ayudándonos de la matraca y de un lado de un cuarto. Vamos a apretar. Ya que tengamos colocado nuestro pedal grande y lo hayamos apretado. Vamos a hacer lo mismo con el pedal chico. Vamos a retirar las tuercas. De modo que nuevamente nos queden así los tornillos. Lo vamos a colocar en el segundo y en el tercer orificio. Solamente que ahora lo vamos a empujar hacia la izquierda. Y de igual manera colocamos primero la rondana. Luego la tuerca. Y nuevamente con la matraca apretamos el pedal. Y de esta manera quedan apretados nuestros dos pedales. Ya para terminar nuestro ensamble. Vamos a conectar las varillas. Agarrando nuevamente el nudo. Lo vamos a colocar de manera que agarre las dos varillas. Lo colocamos, levantamos un poco el pedal y apretamos la torrilla. Apoyándonos nuevamente de nuestro perico. Y cuando se accione el pedal, lo que va a hacer va a ser que va a activar el cloche. Y esa sería la colocación de la varilla. Ya que tengamos nuestro mueble volteado, vamos a ocupar nuestra caja de accesorios. En la caja de accesorios va a contener el aceite. Va a traer un embudo para colocar el aceite. Va a traer un protector de ojos y un paseíros también. Estas partes van a ir en la máquina. Trae un desarmador plano. Bueno, trae una bolsita. En esta bolsita lo que contiene es un desarmador Allen. Un poco de aceite. Una bolsa con la cadena y sus dos seguros. Una bolsa con unos tornillos y una placa para la máquina. Cuatro llaves Allen. Unas pinzas de ensartar. Una mamila para el aceite. Cuatro gomas que son las que van a sostener la máquina. Va a traer el disco. El disco lo que trae es una base y trae unos pasahilos. Estos también van a ir colocados en la máquina. Trae una caja. En esta caja viene el porta hilos. Antes de colocar nuestra máquina, de nuestra bolsita de accesorios, vamos a ocupar las cuatro gomas. Estas cuatro gomas van a ir colocadas en estos permas que vienen aquí. Las vamos a colocar y encima va a ir la máquina. Ya que ya hemos colocado las gomas en los permas que traen las fleras, vamos a sacar el cabezal y lo vamos a colocar encima de las gomas. Van a coincidir exactamente y así es como va a quedar nuestra máquina. Ya que tengamos nuestra máquina puesta, estos dos cables los vamos a pasar por acá abajo. Ya que lo tenemos por acá, vamos a conectar. Esta igual, la igual manera tiene cuatro conexiones, dos circulares y dos con una base plana, que son las que van a coincidir aquí. Entonces las vamos a conectar y esta lo vamos a conectar aquí. Igual tiene su posición, un lado plano y un lado curvo. Lo vamos a colocar así y vamos a apretar los pernos que vienen de los lados para que no se vaya a soltar. Y así se quedaría conectada nuestra máquina. Ahora vamos a colocar nuestra mica protectora. Para ponerla vamos a ocupar una de las llaves Allen Kit que viene en el estuche. Lo que vamos a hacer va a ser retirar este tornillo. Lo vamos a aflojar y lo vamos a meter. Y lo vamos a colocar de esta manera. Y lo vamos a volver a poner donde estaba. Y lo apretamos bien. Y de esta manera queda puesta la mica protectora. Ya que tengamos nuestra mica protectora, vamos a colocar esta pieza. Esta pieza va a ir colocada aquí. Vamos a abrir esta pieza. Vamos a colocarla aquí. Cuidando que no pegue, que esta pieza no pegue ni aquí ni aquí. Que quede en medio. Y apoyándonos del desarmador plano. Vamos a apretarla de este tornillo de aquí. Ya que lo colocamos bien, lo apretamos. Y de esta manera quedaría colocada nuestra pieza. Ahora vamos a colocar nuestro pasahilos. Vamos a ocupar estas dos piezas. Esta. Y esta pieza pequeña. En esta bolsa trae unos pequeños tornillos. Estos tornillos los vamos a sacar. Lo vamos a colocar así. La pieza tiene dos perforaciones. Que van a coincidir con estas perforaciones de acá. Ya que coloquemos uno. Procedemos a colocar el otro tornillo. Ya que tengamos la pieza así. Lo vamos a colocar en estos tornillos de acá. No es necesario que quiten los tornillos. Con que los aflojen un poco. Ya con eso va a entrar la pieza. Los aflojamos. Y colocamos la pieza de esta manera. Y la apretamos. Y de esta manera queda colocada. Bien, ahora vamos a colocar la cadena. La cadena viene en esta bolsa. Vamos a sacarla. Y de uno de los extremos. La vamos a enganchar a este gancho. Colocamos. Y voy colocada aquí. Y dejamos caer la cadena. Ya que ya hemos dejado caer la cadena. La vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a colocar la cadena por estos agujeros. Y lo vamos a meter. De este lado. Que quede así. Y le colocamos el gancho. Aquí ya va a ser a la medida que ustedes se sientan cómodos. Puede ser más alto o más bajo. Y la función va a ser que el pie suba. Al accionar el pedal. El pie va a subir. Ahora vamos a colocar estas piezas. Aquí como podrán ver tiene unas perforaciones. Estas perforaciones son para esta pieza de aquí. Entonces va a coincidir. Y ahí vamos a colocarla. Usando estas tres pijas que vienen. Igualmente apoyándonos con un poco de grasa. Vamos a colocar las pijas. Las marcas que ya trae. Van a coincidir. Y vamos a colocarla. Y vamos a hacer lo mismo con las tres. Ya que ya hemos colocado nuestra base. Vamos a colocar esta pieza. Lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a aflojar un poco el. Este perno que tiene aquí. Con un desarmador plano si tienen. O usando el desarmador que viene en la máquina. Ya que haya caído. Que haya asentado. Lo vamos a apretar. Y ahora en esta pieza. Va a ir colocado este nudo. Este nudo va a ir de esta manera. Va a entrar. Y le vamos a dar un poco de altura. Para que no quede completamente abajo. Lo colocamos de esta manera. Y lo apretamos. Ya que lo apretemos. Vamos a colocar esta abrilla grande. Y la vamos a colocar aquí. Igual. Vamos a apretar esta parte del nudo. Ya que esté apretado. Lo único que faltaría sería colocar estas dos piezas. Estas dos piezas van a ir de esta manera. Las vamos a apretar. Y de esta manera quedaría colocada nuestra base. Bueno. Lo que contiene el porta hilos. Contiene seis platos. Seis esponjas. Seis conos. Un nudo. Dos postes. Dos bases. Cuatro brazos con sus acoples. Y sus tornillos. Trae una antena con los dos nudos. Trae seis postes. Y trae dos piezas. Que esas piezas son para mantener el porta hilos. Pero generalmente no se usan. Bueno. Para colocar el porta hilos. Vamos a ocupar este poste. Le vamos a retirar la tuerca. Y una rondana. De modo que nos quede así. Y lo vamos a colocar. Y por debajo colocamos la rondana y la tuerca. Apoyándonos del perico. Lo vamos a apretar. Ahora vamos a colocar los postes en los brazos. Al poste le vamos a retirar la tuerca. Y la rondana que trae. Ahora vamos a colocar primero el plato. Y después lo vamos a colocar en el brazo. Lo vamos a colocar de esta manera. Por debajo le vamos a poner la rondana. Y la tuerca. Para apretarlo vamos a ocupar el desarmador de caja. Si no cuentan con uno pueden hacerlo igualmente con la llave perico. Vamos a hacer lo mismo con los tres. Y después vamos a quitar la tuerca y la rondana del poste. Vamos a poner el plato. Aquí tiene el poste. Tiene unas... Como unas cuñitas. Estas tienen que embonar con las perforaciones que trae el plato. Y ya que embonen ya colocamos otra vez el plato. Por debajo colocamos la rondana y la tuerca. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Ya que lo tengamos así. Vamos a colocar las esponjas. Colocamos las esponjas. Y los tres conos. Y nos debe de quedar de esta manera. Y lo mismo que hicimos con este brazo vamos a hacer con el otro brazo. Va a ser el mismo procedimiento. Ya que tengamos nuestros brazos armados. Vamos a colocarlos en el poste. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser colocar esta pieza. Lo vamos a colocar aquí. Aquí tiene una ranura. Este doblez lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar... Lo ponemos. Y vamos a colocar el tornillo de afuera hacia adentro. Porque en esta parte de aquí está la cuerda. Lo mismo vamos a hacer con el otro brazo. Ya que hayamos puesto los brazos de la parte de abajo. Vamos a colocar el nudo. En el nudo lo vamos a colocar que quede en medio. Y lo vamos a apretar. Ya que lo hayamos apretado. Vamos a colocar el otro tubo. Y apretamos el tornillo del nudo de arriba. Ya que tengamos nuestro nudo apretado. Vamos a quitar este taponcito. Y vamos a colocar el nudo de la antena. Colocamos de esta manera. Y colocamos esta pieza de la antena. Y ahora vamos a colocar el otro nudo. Lo colocamos aquí. Y colocamos la antena. De esta manera. Y apretamos los nudos. Y de esta manera queda la antena. Para colocar los dos brazos restantes. Va a ser lo mismo. Vamos a ocupar esta pieza y la vamos a colocar. Ya que la hayamos puesto. Vamos a colocarlo. Y alineamos el tornillo de modo que entre en la cuerda. Y ya que entró ya lo apretamos. Y lo mismo con el otro. Vamos a colocar la pieza. Y lo colocamos. Y metemos el tornillo. De modo que agarre la cuerda de dentro. Y lo apretamos. Y le volvemos a colocar el tapón que tenía. Y bien, ya para terminar vamos a colocar el aceite. El aceite vamos a retirar este tapón de aquí. Y el aceite lo vamos a colocar aquí. Ayudándonos del embudo que trae. Y igualmente trae una mirilla. Esta mirilla lo que nos va a ayudar va a ser para que. El nivel de aceite no le echemos. Ni mucho ni menos. Tiene que estar en medio de las dos rayas. Y de esta manera es como queda nuestra máquina ensamblada. La máquina de la marca Kansai. Modelo NW8803GF diagonal DMR. Con una alimentación de 110 volt.